El féretro de quien en vida fuera Emilio Suárez García fue trasladado a las instalaciones de Bolsa de Noticias y Canal 23, la cual fue su casa laboral por más de 20 años al fungir como gerente administrativo del Grupo S. Durante los minutos que el féretro estuvo en las instalaciones del canal, familiares y vecinos dieron algunas palabras recordando a Emilio Suárez y dándole el último adiós. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Te amamos, Emilio. Sí, Emilio, te recibimos aquí en una empresa que trabajaste más de 30 años con mucho amor. Emilio, tus trabajadores y queremos agradecerte, todos los hermanos, lo que hiciste por mucho tiempo en esta empresa. Te amamos, Emilio. Gracias por todo lo que nos diste y nunca te vamos a olvidar. Emilio, siempre seremos siete. Siempre estarás entre nosotros. Siempre estará tu decisión de que vendamos, de que trabajemos y de que todos los días estemos aquí. Y vamos a cumplirte, te vamos a honrar tu memoria. Vamos a trabajar hasta el último de nuestros días también. Hasta siempre, hermano. En la bolsa de noticias, en tu grupo ese y en Canal 23, vas a vivir siempre. Queremos pedirle al pastor que nos diga unas palabras para despedirte con la palabra de Dios desde tus oficinas, en donde siempre estarás presente. Hasta siempre, hermano. Gloria al Señor, dice la palabra del Señor. Le dijo Jesús a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Cree esto? Señor, vamos en estos precisos momentos a hacer una oración. Sabemos, verdad, que como familia está un poco adolorida, porque es lógico. Pero sabemos que, como dice el libro Esclesaté, todo está en el tiempo de Dios. Y vamos a orar para el fortalecimiento. Señor, en esta mañana, te damos gracias por esta oportunidad, por este privilegio que usted nos permite, Señor, poder aquí estar con esta familia reunida. Sabemos, Señor, que así como Jesús se conmovió con la muerte de Lázaro, Señor, cuando llegó donde Marta y María, Él lloró, Él se conmovió. Pero sabemos, Señor, que Él le dio estas palabras a esta familia. Y esta mañana damos estas palabras a esta familia, Señor, para que Tú lo fortalezcas, Señor, a toda esta familia, sabiendo, Señor, que para Ti no hay nada imposible. Te pedimos, Señor, la bendición Tuya. Y te pedimos, Señor, como dice Tu palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, fortalécelo en estos momentos de prueba, en estos momentos de aflicción, en estos momentos de angustia, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor y Amén. Más que familia, ¿verdad? Fue un gran vecino. Alguien que realmente casi todos los días bajándose de su camioneta tipo 9, él pasaba saludando. Yo como vecina muy cercana, siempre, siempre pasaba saludando, platicando. Iba a la banca. Siempre se acercaba por las tardes, que me imagino que salía de su oficina a respirar un poquito aire fresco. Siempre, con los niños, en particular con mi hijo, hasta bromas se daban. La verdad que es una gran pérdida. Sinceramente, para todos los de alrededor de aquí, el canal, los vecinos que quedamos en las orillas, lo vamos a extrañar mucho, porque realmente era todos los días, todos los días. Y eso, la verdad que marcó mucho, me imagino que en cada uno de nosotros, en especial en mi familia, porque él siempre compartía con nosotros. Gracias. Vamos a despedirlo con un aplauso y vamos a la iglesia. Me llamamos Emiglio y aquí estarás siempre con nosotros. Tus proyectos también, Emiglio, se vamos a cumplir. Vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos y nos vas a apoyar desde ahí arriba, donde ya te vas a encontrar con mi papá también. Así es que nuestros dos, Emiglio, nosotros van a estar siempre en esta familia, en esta bolsa de noticias, en este canal de noticias, que te entregaste todo, Emiglio, entregaste tu vida, tus esfuerzos. Y no te decimos hasta adiós, Emiglio, siempre te vamos a recordar. Hasta siempre. Luego de salir del parqueo de bolsa de noticias, su cuerpo fue trasladado a la iglesia de Fátima en la colonia Centroamérica para realizar una misa de cuerpo presente. Con información de Gisela Castillo, Melisa Ailera, CDNN23. Gracias. Gracias.